El gobierno de Guatemala conmemora este 29 de diciembre los 19 años de la firma de los acuerdos de paz. El presidente Alejandro Maldonado Aguirre dijo que se destacarán dos ejes, el pluralismo y la representación. Todos sabemos que es una agenda enorme, larga y complicada. Cada gobierno ha hecho lo que puede hacer para cumplir los compromisos, agregó. Por su parte, representantes de las organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a las autoridades selectas que concreten puntos de agenda enmarcados en ese pacto. Los activistas aglutinados en el Comité Amigos de Noruega indicaron que buscan rendir un homenaje a la paz, la cual con todas sus dificultades es un logro de la sociedad guatemalteca, que demanda acciones concretas y sobre todo que renueva su llamado a vivir mejor en un país multietnico, pluricultural y multilingüe. Pero especialmente a este nuevo electo le pedimos su voluntad, su capacidad política para que simplemente de una y de otra manera esos acuerdos aquí mencionados rezagados, el de sistema económico, el de derechos de los pueblos indígenas, especialmente. Indicó Vitalino Similoch, representante del Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala. Entre los otros temas que sugieren priorizar está el fortalecimiento del sistema judicial, la lucha contra la corrupción y aprobar reformas a la ley que se ajusten a las demandas ciudadanas. Para DCATV informó Carlos Alonso.